Cuando sientas palpitar tu corazón por emoción, es amor, es amor, es amor Si te mata la tristeza y el dolor por la pasión, es amor, es amor, es amor Amor es una cosa que nos esclaviza a su gusto y voluntad Y juega con tus emociones para hacerlas claudizar Cuando sientas palpitar tu corazón por emoción, es amor, es amor, es amor Si te mata la tristeza y el dolor por la pasión, es amor, es amor, es amor Amor es una cosa que penetra en el corazón Haces sentir placer, felicidad, también tu amor Cuando sientas palpitar tu corazón por emoción, es amor, es amor, es amor Si te mata la tristeza y el dolor por la pasión, es amor, es amor, es amor Cuando bajes a la tierra a llevarte el alma mía entre tu plumaje blanco cachonado de fulgor Yo he soñado con tus besos mil ensueños, yo soñé con la esperanza de volverte a acariciar Pero tan humildemente como aquel que está implorando la mirada de la Virgen con temor a profanar Cerrando los ojos, yo veo tu visión tan bella y divina como la oración Yo siento que pasas muy cerca de mí y extiendo los brazos diciéndote así Llévame contigo a un mundo mejor ¿Qué hago yo tan solo con este dolor? Que mírame, besas y echando a volar Despierto de un sueño, qué triste soñar A tu paso los rosales van colgando su fragancia Y en el arpa del poeta se estremece un madrigal Y los dulces ruiseñores con olímpica arrogancia Cantan, cantan sus canciones en un coro pasional Y los pechos desolados que sufrieron lo que encierra Lo que encierra en esta vida, esta vida que es de horror Al mirarte tan clemente, inclinada hacia la tierra Te bendice y te rodilla como el ángel redentor Cerrando los ojos, yo veo tu visión tan bella y divina como la oración Yo siento que pasas muy cerca de mí y extiendo los brazos diciéndote así Llévame contigo a un mundo mejor ¿Qué hago yo tan solo por este dolor? Que mírame, besas y echando a volar Despierto de un sueño, qué triste soñar Despierto de un sueño, qué triste soñar Tiene en tus ojos un raro hechizo Que cuando miras habla tu boca Y tu sonrisa de perla fina Con tu cabello te hacen más bella Y tu sonrisa de perla fina Con tu cabello te hacen más bella En tus pupilas brilla el carmín Y las pestañas negras, muy negras Ay, calafiña, qué linda eres Allá en los Andes tú eres mi reina Ay, calafiña, qué linda eres Allá en los Andes tú eres mi reina Tu raro conversar es inquietante Tu modo de besar es muy ardiente Y en tus ojeras de piel canela Están tus ojos negros de pena Y en tus ojeras de piel canela Están tus ojos negros de pena Tiene en tus ojos un raro hechizo Que cuando miras habla tu boca Y tu sonrisa de perla fina Con tu cabello te hacen más bella Y tu sonrisa de perla fina Con tu cabello te hacen más bella En tus pupilas brilla el carmín Y unas pestañas negras, muy negras Ay, calafiña, qué linda eres Allá en los Andes tú eres mi reina Ay, calafiña, qué linda eres Allá en los Andes tú eres mi reina Tu raro conversar es inquietante Tu modo de besar es muy ardiente Y en tus ojeras de piel canela Están tus ojos negros de pena Y en tus ojeras de piel canela Están tus ojos negros de pena Muñequita mía, reina de mi alma Dueña de mi ser Eres lo que anhelo Eres el suspiro de mi corazón Tienes en tus ojos un mirar profundo Que me invita a amarte Tienes en tus labios un color rojizo Como el del claver Ya mi serenata en la noche fresca Te voy a cantar Oye mis canciones y verás Que pronto tú me vas a amar Abre tu ventana Dame tus caricias y tus amoríos Abre tu ventana Mira que no puedo ya vivir sin ti Si no sales amor Me moriré Si no sales amor No viviré Si tú quieres que muera Por ti lo haré Si tú quieres que muera Por ti lo haré Muñequita mía Muñequita mía, reina de mi alma Dueña de mi ser Eres lo que anhelo Eres el suspiro de mi corazón Tienes en tus ojos un mirar profundo Que me invita a amarte Tienes en tus labios un color rojizo Como el del claver Ya mi serenata en la noche fresca Te voy a cantar Te voy a cantar Oye mis canciones y verás Que pronto tú me vas a amar Abre tu ventana Dame tus caricias y tus amoríos Abre tu ventana Mira que no puedo ya vivir sin ti Si no sales amor Si no sales amor Me moriré Si no sales amor No viviré Si tú quieres que muera Por ti lo haré Si tú quieres que muera Por ti lo haré Porque me ofreciste Aquel dulce amor Y nunca me diste Tu corazón Y cuánto mejor Creí estar yo Sufrí una pena Que me convocí Nunca pude comprender Que querías de mi reír Y yo con tan buena fe Venía siempre a tu lado Vivía desesperado Pero ahora soy feliz Porque estoy alejado de ti Y de tu falsa traición ¿Por qué me ofreciste Aquel dulce amor Y nunca me diste Tu corazón Y cuánto mejor Creí estar yo Sufrí una pena Que me conmovió Nunca pude comprender Que querías de mi reír Y yo con tan buena fe Venía siempre a tu lado Vivía desesperado Pero ahora soy feliz Porque estoy alejado de ti Y de tu falsa traición ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós, Yeah mi f Si para amarte tengo que vivir sufriendo tu destel Prefiero ser como el aberrante que vive sin miedo Porque la forma que tú tienes de querer no la consigo Juega con mi sentimiento y no te gusta que nadie juegue contigo Si por querer darle a mi corazón un fiel cariño Vengo luchando con la vida misma por conseguirlo Yo no me explico el porqué de tu egoísmo encadenando una pasión y enlutando nuestra felicidad Te puedo llamar ladrona Por tu delito Te has robado mi fe en mi vida y me has herido Ni con lágrimas de sangre que tú llores pagarás todo lo que yo he sufrido Cata-cata-cata Tenta-cata-cata y no te gusta ¡Cata-cata! Pero no te gusta No te gusta Solo tú no te gusta Música Te quisiera besar con la fiebre más loca Y en un beso beberme en la etar de tu boca No hay deleite mayor que besar con el alma Y en un beso la vida dejar y así morirme amor Ven y dame tu boca tan fragante y saborosa Que tus labios quiero morder y así morirme de placer Ven y dame tu boca porque quiero en un beso Saborear el dulzón de tu boca que es un flor Aunque luego me muera embriagado de amor Aunque luego me muera embriagado de amor Te quisiera besar con la fiebre más loca Y en un beso beberme en la etar de tu boca No hay deleite mayor que besar con el alma Y en un beso la vida dejar y así morirme amor Ven y dame tu boca tan fragante y saborosa Que tus labios quiero morder y así morirme de placer Ven y dame tu boca Porque quiero en un beso saborear el dulzón de tu boca que es un flor Aunque luego me muera embriagado de amor Aunque luego me muera embriagado de amor Primavera de mis veinte años Relicario de mi juventud Un cariño ignorado soñado Y ese sueño de amor eres tú ¿Cuántas veces rogaba el destino? Ser esclavo de mi sueño azul Hoy que sé lo que cuesta un cariño Ya no puedo con diez clavitud Quisiera amarte menos No verte más quisiera Quisiera salvarme de esta odera Que no puedo resistir No quiero este cariño Que no me da descanso Pues si te alcanzo Y lejos no sé vivir Quisiera amarte menos Porque esta ya no es vida Mi vida está perdida De tanto quererte No sé si necesito Tenerte o perderte Yo sé que te he querido Más de lo que he podido Quisiera amarte menos Buscando el olvido Y en vez de amarte menos Te quiero mucho más Solo sé que entre dos Que se quieren Un cariño distinto ha de ser Mientras uno da entera Mientras uno da entera su vida Solo el otro se deja querer Ya lo sé y sin embargo no puedo Conformarme con quererla yo Tengo miedo que nunca termine Esta dura condena de amor Quisiera amarte menos No verte más Quisiera Salvarme de esta odera Que no puedo resistir No quiero este cariño Que no me da descanso Pues si te alcanzo Y lejos no sé vivir Quisiera amarte menos Porque esta ya no es vida Mi vida está perdida De tanto quererte No sé si necesito Tenerte o perderte Yo sé que te he querido Más de lo que he podido Quisiera amarte menos Buscando el olvido Y en vez de amarte menos Te quiero mucho más Pasaste por mi lado Como una nube blanca Princesa de mis sueños Celística visión Rosando con tus alas Angélica en mi frente Me heriste dulcemente Con barbos de ilusión Por eso desde entonces Más bello veo el mundo Y a veces cuando me hondo Que en la meditación Siento que estás muy cerca De mí con tus encantos Y que me quieres tanto Como te quiero yo Figurita linda De porcelanina Mascotita fina Del rubio marfil Perfume de oriente De bálsamo divino En un barrio chino Yo te descubrí Por tus ojos moros Que al mirar hechizan Y que se divisan Hoy esta canción En mi altar sagrado Tú serás mi diosa Y la amante cosa De mi corazón Si quiero ver tu rostro Contemplo las estrellas Y quiero ver tu cara Radiante está el sol Y la dulzura eterna Que tiene tu sonrisa La junto con la brisa Cual ilusión de amor Como tu almita blanca Son puros los azares Y son tus pensamientos Hermoso amanecer Preciosa primavera No a calles tus cantares Llego a ver despretares Cantemos al placer Figurita linda De porcelanina Mascotita fina Del rubio marfil Perfume de oriente Bálsamo divino Que en un barrio chino Yo te descubrí Por tus ojos moros Que al mirar hechizan Y que se divisan Hoy esta canción En mi altar sagrado Tú serás mi diosa Y la amante esposa De mi corazón